Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de GRI con Persona 5 Estamos en nuestro cuarto gameplay Y bueno, la última vez nos quedamos en un castillo En la entrada de un castillo Así que vamos a ver que pasa ahora 11 de abril, lunes Hey, wake up Entramos y luego, luego ya nos capturaron Maldición Prisione No lo sé Lo que no entiendo es por qué sacan esas pisadas ahí Como si estuvieran en agua Upsi What the hell was that just now Whoa, 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 whoa You're shitting me, right? Come on, man Muy manera de salir de aquí Vamos, tiene que ver algo ¿Qué mierda no es graciosa? ¿Qué más puedo usar? Ah, cabrón Entrada Entrada Allanamiento de morada Ah, idamos por entrar al castillo Ah, cabrón Huh Wait Is that you, Kamoshira? I thought it was some petty thief But to think it'd be you, Sakamoto Are you trying to disobey me again? It looks like you haven't learned your lesson at all, huh? And you brought a friend this time Because you can't do anything for yourself Is that how you speak to a king? It seems you don't understand the position you're in at all Not only did you sneak into my castle You committed the crime of insulting me The king The punishment for that is death What? It's time for an execution Take him out Stop it God damn it God damn it I ain't down for this shit Come on, we're out of here Just go, get out of here These guys are serious Oh, running away, are we? What a heartless friend you are He ain't a friend Ah, no es un amigo Come on, hurry up and go What's the matter? Too scared to run away? Pfff, pathetic scum isn't worth my time I'll focus on this one's execution Take this Lily scum Useless Pfff, I'm going to go Huh, where's your energy from earlier? ¿Has perdido la razón? ¡No! ¡No quiero morir! Este es realmente un juego injusto. Tus chances de ganar son casi ninguna. Pero si mi voz te atreve, todavía puede haber una posibilidad abierta a ti. Igual que al principio. No lo fue. No fue mi culpa. Muy bien. Me hecha tu decisión. Tú a mí. Yo soy tú. Tú eres yo. Tú que estás capaz de hacer todos los actos religiosos para tu propia justicia. ¡Vamos! 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 Ok... ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ah, carajo! Si lo poseyeron Es una persona Soy el arma rebelde que reside en ti Si, dame tu poder Si, dame tu poder Si, dame tu poder Si, dame tu poder Usar habilidades Puedes usar habilidades por presionar la botella en tu turno Usar una habilidad ¿Consumirá algún monto de HP o SP? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¡Persona! Me gusta como grita ¡Persona! 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 ¡Eres mío! ¡Oh no! ¡Persona! ¡Persona! ¡Esta poder de mi mente es tuya! ¡Muyenlo como quieran! ¡Persona! 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 ¡Ah! ¡Qué chingona! ¡No längre! ¡Rola! ¡Victoria! ¡No looney! Oh, subí de nivel. I feel even stronger. Mi máximo de HP y SP subieron. Tu pequeño... Tu pequeño chico de mierda. Toma. Ha! ¿Te gustaste eso, hijo de mierda? La llave. ¿Te quieres esto? Ok, está cerrado. ¡Felicidades! Hey, ¿qué fue eso justo ahora? Y... tus vestidos. ¡Woo! Se volvió al normal. ¡Eres malditos! ¡Eres malditos! De todos modos, dejemos escraer. ¡Vocés! ¡Eres malditos! ¡Eres malditos! ¡No dejadlos escapar! Pero... ¡Eres malditos! ¿Qué fue eso? ¡No me da malditos! Salgamos de aquí. Hey... ¿En verdad piensa que me voy a escapar de mi castillo? Ja, ja, ja. ¿Por real? Un puente. Un puente. Parece que está roto. ¿Crees que podemos saltar? ¡Pues claro! Ya, 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 ya. ¡Vuente! ¿Ven a dar por aquí? Ok No Ok Ah, ok Emerge Super bien, eh Hey Ah Wow Damn it Ah, pero yo quería pelear Hmm Ah No, yo quiero pelear Oh Tiene que llevarnos afuera, huevo Ah Debe estar bromeando No es la salida Que demonios es este lugar No es la salida Hey Creo que tenemos que rescatarla ¿Eh? Porque hay un Volleyball Ah Una bola de volley en el En la celda ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué diablos? Hey, ustedes, Blondie, Frizzy Hair, Frizzy Hair. Ah, hay un gatito. Obviamente, se ve como un enemigo también. Estoy cerrada aquí, ¿y cómo puedo ser tu enemigo? ¡Ayúdame! ¡No soy un gatito! Dice eso de nuevo y te haré regretarlo. ¿Están llegando ya? No hay servicio. ¿No hay alguna manera de contactar a alguien fuera? ¡Oh, sí! ¡Sácalos de aquí! ¡No estoy mentir! ¡Es la verdad! ¡Ruth! Esta cosa parece que es todo hablar. Si ustedes creen que puedes salir de su propio, entonces seas mi invitado. ¿Qué hacemos? ¿Tienes de verdad que no nos interesa? Si no te preocupes, ellos te encuentran. ¿Tienes de verdad? ¿Tienes de verdad? ¡Ah, la libertad es genial! ¿Dónde está el salón, monstruo? ¡No me llamas un gato! ¡Soy Morgana! ¡Morgana! 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 ¡Suegúmelo! ¡Y estén quietos! ¡No! ¡No! Yo quería ver qué había en la celda. Supongo que no había nada. ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Kazarkun! ¿Debía de contactar a la policía? ¡No! ¿Qué hice para merecer esto, dice? Sí, te seguiremos No hay nada en la sala No hay nada en la sala ¿Cómo sabríamos que haríamos eso? Bien, sigamos, claro que sí ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Pues mi vida depende de ello! A ver... ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Pues mi vida! ¡Zorra! 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 Y serás capaz de tomar otra acción después de haberlo noqueado Después de haberlo noqueado Esto se llama uno más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a correr y acceder a esto! ¡Zorra! 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 ¡Vamos a correr y acceder a lo mejor! ¿Cómo veo? Ah, Fueron leo no se analiza ¡Fueron leo no se analiza! ¡Es fecha de la venta! Ah, ok. Este es débil al viento. Ataca Morgana. La fuerza está a través de mí. Nueva habilidad. Arsene tiene una nueva habilidad. Otra herramienta para nuestra misión. Otra persona es bastante poderosa. Persona. ¿Tú prefieres a esa cosa? Todos usan una máscara profunda. No, profunda. Profunda en su corazón. Removiendola. Oh, volvió a la normalidad. Parece que no tienes control sobre tu poder todavía. La transformación no disuelve normalmente eso. Después de todo. Esto no tiene sentido. ¿Quieres escucharle una vez? No me llames Blondie. Mi nombre es Ryuji. No hay tiempo para lecciones. Quieres escapar de este lugar en una pieza, ¿verdad? Vamos. Ah, pero antes de eso toma esto. Úsalo, sabia. Úsalo con cuidado. Oh, medicina. Bueno, que no traigas nada. Puedes auto-recobrarte presionando cuadrado. Oh, ya cambió el menú. Tutorial. Ok. Ah, está bien ya. Vámonos pues. Espera, está en la marca como... Estaba amarilla. Oh, espera. Tenemos que irnos, rápido. No, más enemigos. No me escuchaste. Bailemos. Sonadita. Sonadita. Usamos una persona con el nuevo, la nueva habilidad. No veo una maldición. Ataque morgana. Ataque morgana. Ah, morgana sube de nivel. Ah, morgana sube de nivel. La entrada está ahí La salida está cerca Supongo que viene un jefe Oh, no se abre Maldición, morgana Ah, la pared Ah, la ventilación, maldición, me equivoqué Espero que no nos hayan escuchado Ah, ya se va Gracias, pues ya, qué chingas Ok, ya salimos De la distorsión Ni siquiera sé cómo llegué aquí Ah, cabrón ¿Eh? ¿Returned? ¿Eso significa que nos salimos? No sé qué pensar más ¿Qué fue todo eso? ¿Eso castillo y el Kamoshida? ¿Eso extraño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No nos hemos echado la pinta Ah, hand over your bag You better not be doing any drug ¿Por qué would you think that? Nos van a revisar para si no tenemos drogas Algo así Then you should go to school Take him with you I'm trying to say I don't know what's going on either We passed by Shujin on our way here There was nothing out of the ordinary about it If you spout any more nonsense I'll contact your school Is that what you want? Ya, está bien, vamos a la escuela Uh, that's not what I meant Wait a sec Is that for real? Fine, I'm going Pues sí, tenemos que ir a la escuela ¿Qué es lo que pasa? Un ministro de transporte anunciando su resignación Ha, 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 ha Things are going as... Sai Nijima That reminds me It's better to leave it be for now ¿Qué es lo que pasa? Ah sí El lanche ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto es de verdad? Estoy seguro de que nos fuimos de la misma manera ¿Qué pasa aquí? Eso es exactamente lo que quería preguntarte Nos recibimos una llamada de la policía Puta Ya me metí en problemas No tuve la culpa No, es raro no verte solo ¿Dónde estabas viajando hasta este momento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú no tenías de dar una respuesta honesta? ¿Qué pasa con la cláda? ¿Qué pasa con una cláda? ¿Qué pasa con una cláda? Uy, no, pues aquí por cualquier cosa te expulsan. Bueno, si lo dices, todavía te vienes conmigo. Es indenible que estás demasiado tarde. Bien. Por cierto, eres ese nuevo estudiante de transferencia, ¿verdad? Vi a la chica en el coche. Ay, bueno. Me lo tienen que recorrer cada cinco minutos. Ah, ya vamos para adelante. La escuela se convirtió en un castillo viejo. ¿Verdad? 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 No te voy a poner con ti, si estás simplemente broteando. Voy a tener que continuar la historia. El que recibió una carta de llamada de los guerrillas de Phantom fue un medallista olympico. Un alumnado de la Academia Shuzhen. El profesor de P.E. Suguru Kamoshida. Ah, entonces sí está para él en el castillo. Es verdad que lo que ha hecho eran desplorables crimes desde... Indulgar su deseo. Él confesó a lo todo. Pero no debería haber habido ninguna conexión entre los dos de ustedes, desde que te lo han transferido. ¿Por qué lo targetaste? Eso es inaceptable. Te lo diré después, perra. Try and recall it once again. Ok. Para leerlo, presiona triángulo para abrir el menú y seleccionas historia. Ok. Tengo que ir a la oficina de la facultad. A la oficina de la facultad. Ay, bueno. Creo que no es posible aguardar. Bueno. Las excusas son inútiles. Bueno, entonces es segundo piso, ¿verdad? Pero antes vamos a ver si podemos ir al baño tan siquiera. El tipo de acúpera. Terceiro ajudo. El tipo de acúpera se acúpera. El tipo de acúpera. El tipo de acúpera está perdida en todo. El tipo de acúpera. Tiene que ir a la necesidad. El tipo de acúpera. ¿Vamos. ¡Vamos! Aquilera. ¿Estás viendo un salón de clases? Ah, ¿dónde es la...? Ah, es que es el segundo piso, estoy en el primero. Ah, cabrón, está en este piso. Ah, ok, hasta el fondo. Ah, ¿dónde está? Ah, ¿dónde está? No me interesa. ¿Dónde está en el segundo? ¿Pero dónde está? ¡No se involucran! No deberás me involucran con él. No prometió recomendarme Primero los de voleibol, what the fuck Ah, principal's office, ok Ah, increíble No, no puedo Estuve en un castillo, pues es la verdad No tenía alternativa Bueno, ya te quedé Yo sabré con quién me junto, ¿no? Ah, mira, qué coincidencia Nada más una clase más y ya nos vamos a casa Ah, está bien No me comportaré ¿Crees que eso es él? ¿Huh? ¿El que en los rumores? Oh, ups, ya me descubrieron Being super late on his first day, he really is insane He looks normal though But he might slug us if we look him in the eye Settle down Well, I'd like to introduce a transfer student Mmm, ok Today we had him attend from the afternoon on since he wasn't feeling well All right, please say something to the class Bueno, ya dijo mi nombre Entonces, pues, nada más me queda más que gusto en conocerlos ¿Qué pedo con este güey? Well behaved student Ah, esta güey sabe que estoy mintiendo por qué ¿No? ¿Eh? ¿No es decir que lo le subió antes de la transferencia aquí? ¿Eh? ¿No es decir que lo está malo con el señor Kamashida? ¿Eh? O sea, cómo O sea, como ¿Eh? ¿Eh? ¿O sea, cómo? Me puede involucrar en el Rally de Volleyball. Todos se han cambiado de clases, así que asegúrate de usar ese tiempo para conocer a los demás. Bueno, entonces, vamos a empezar la clase. ¿Quién está en el cargo hoy? Todos, por favor, acuérdate. ¿Eh? ¿Qué está mal? ¿Es este un castillo? ¿Estás segura de que estás bien? También, parece que las personas están hablando de ti, pero no soy la que les dije. ¡No puedo ni hacer un descanso! ¿Por qué tengo que lidiar con esto? ¡Pinche profesora estúpida, inepta! Sí, deberías ir directamente a casa sin parar de ir a cualquier lugar. Sakura-san suena bastante angustiante. Oh, ¿y sobre Sakamoto-kun? No se involucra... ¡Para el diablo! ¿Qué quieres? He oído que la policía te encontró cortando clases hoy. ¡Ah! ¡No era nada! Y tú no has dyed your hair back to black, either. Sorry about that. I'll be waiting on the rooftop. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Vale? That's why I don't want you getting involved. ¿Entendido? ¿Por qué no has allowed a student like him to transfer here? He's already started associating with Sakamoto. A student with a criminal record and the culprit of an assault case? At this rate, it'd be pointless how much I contribute to the school. Now, don't be like that. This school counts on you, Kamoshidoku. You are our star. Still, a steady build-up is necessary behind such brilliance as well. Your troubles never seem to end, do they, Principal Kobayakawa? All right, I understand. I'll continue to do my best to answer your expectations of me. All right, all right. All right. Todo esto está muy raro. Shuyin Academy, classroom. Bueno, vamos a escuchar a ver qué tienen que decirnos. ¿Hay algo que quieras de mí? Ok. Del castillo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Un castillo? No tengo idea de lo que hablas. No. Puro prejuicio. Pasa que no me necesitan ahí todavía en el practice building. No me necesitan de lo que hablas. No me necesitan. See you later. Aquí están las escaleras. Ha habido muchos accidentes últimamente. El ingeniero se volvió loco. Vi una foto de él en línea en línea. Su cara parecía totalmente deshecha. Emergency exit. Bah. ¿Mm? No. 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 Bah. ¡Ahí estás! Desculpe por llamarte aquí como esto. I beth que Kawakami ya te ha dicho cosas como No se involucra con él, ¿eh? He, pensé que te dirías eso. He oído que tienes un registro criminal. Todos están hablando sobre él. No es malo que te fuiste tan orgulloso. ¿Qué fue todo eso que sucedió? ¿Sabes cómo casi nos matamos en un castellano? No fue un sueño, ¿verdad? También lo recuerdas, ¿no? Claro que lo recuerda. Bueno, solo porque nos recuerda no significa mucho, pero... Quiero decir, incluso si fuera un sueño, me salvaste de Kamoshira. Así que, gracias. Mmm, de nada. El hombre, ese Kamoshira que vimos ahí. Probablemente no lo sabrás, pero hay algunas rumores sobre él. Sabes, el hombre que conociste en las puertas de la escuela. El que se rompió. 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 No se rompió. No se rompió. Es un sueño, tiene que ser. Sorry to drag you out here like this. That's all I had to say. You know, we might be pretty similar. I feel like we're gonna get along just fine as troublemakers. I'm Ryuji Sakamoto. Eh, ya lo se. I'll come talk if I see you around. Don't ignore me, alright? See ya. Bye! Mmm... Evidently return home. Ugh. No hay nada. ¿No puedo ir para arriba? No. Ay, que rápido llegué. Unas por la tarde-noche. Hey! Pues fue un accidente, es la verdad. ¡Es... Que cosa se sabe?! Él es un part-timer ¿Le hablaba su esposa? ¿O algo así? Bueno, pues ya nos toca dormir Para ver qué va a recordar Ok, vamos a las celdas Vamos a las celdas ¿Pero cuál rehabilitación? ¿De qué hablan? No hay necesidad de entenderlo todo Para el tiempo Estarás entrenando el poder de persona Que te has despertado Personas son, en otras palabras Una masca Una armadura del corazón Cuando confrontas las cosas mundiales Oh I have high expectations for you There is no need to worry You will learn when the time comes Metaverse Navigator Metaverse Navigator Using it will allow you to come and go Between reality and palaces O sea, quieren que me vuelva La de no It must be disheartening To make use of the Metaverse Navigator alone Should there be others Who would prove beneficial to you I will grant it to them as well This is all for you to grow As a most excellent thief It's time Go back and enjoy whatever rest you might have Okay Oh, what's going on? Si, bueno, esta charla no me interesa mucho Ah, muy bien Puedo guardar aquí Oh, muy bien Excelente Muy bien Pues entonces aquí Es como llegamos al final De este episodio Eh, ya avanzamos un poquito más En la historia Ya vimos que Entramos a un palacio Y pues se vuelve Se vuelve más interesante Así que bueno Pues esto ha sido todo Por mi parte Espero que te haya gustado Chingos Este Este gameplay Recuerda que si te gustó Puedes suscribirte Dar like Comentar Compartir Y por supuesto Dale a la campanita Para que no te pierdas Ningún video Así que nos vemos La próxima vez Mi nombre es Leon Ya lo sabes Y revoluciona tu juego No olvides Seguir jugando No olvides No olvides No olvides